Yo extraño la escuela porque extraño a mis amiguitos y a mis maestras. Extraño la escuela porque hay muchas cosas divertidas. Extraño la escuela porque hago tareas y me siento muy bien allá. Aunque no puedo vivir feliz sin mis amiguitos de la escuela por culpa de la pandemia. Para mí ser pionera es mucho trabajo, mucho estudio, pero aún así me divierto. Para mí ser pionero es como hacer las tareas independientes, los ejercicios, estudiar mucho. Yo me levanto, desayuno, veo mi teleclase a las 8, hago las tareas, veo televisión y juego con mi hermana. Yo me levanto, toco violín, por la tarde hago las teleclases y las tareas. Lo que más me gusta es matemática. Extraño jugar con mis amigas. Extraño jugar con mis amigos, ir a caminar por ahí, hacer las tareas juntos. Nada, estar ahí y estar no solo con mi hermana, sino con más niños y eso. Y este domingo celebramos en casa.